La propuesta por parte del gobierno provincial, ¿cuál es el criterio? ¿Esto va a ser puesto a consideración de los distintos departamentos? ¿Cómo está la situación al día de hoy, Daniel? Así es, en el día de ayer todo es muy apretado, muy precipitado, pero en el día de ayer, miércoles 22 de febrero, el gobierno provincial nos hizo la primera propuesta salarial y, bueno, de otros aspectos también que tienen que ver con carrera docente y condiciones de trabajo, pero en definitiva la primera propuesta del año, esa propuesta bajó a ANSAFE y al resto de los gremios docentes. Como es nuestro mecanismo de resolución, ayer por la tarde hicimos la asamblea departamental en la ciudad del Trébol, donde surgieron las distintas mociones que a partir ya de esta mañana se van a empezar a votar, y no solo en el departamento de San Martín, sino por supuesto en toda la provincia, y mañana viernes es la asamblea provincial que va, como siempre digo, a hacer la síntesis de todo lo que se resuelva a nivel provincial, ¿no es cierto? Esa propuesta que, como es de público conocimiento, pero la sintetizamos un poco en algunas palabras que tiene que ver con una propuesta salarial de un aumento del 33,5% que va desde un primer tramo que se va a cobrar en los primeros días del mes de abril con el sueldo de marzo y llega al mes de julio. Si bien hay cláusulas de revisión y demás, pero esa propuesta tiene tres tramos, vuelvo a reiterar, marzo, mayo y julio, y también contempla algunas cuestiones que tienen que ver con concursos de ascenso, creación de titularizaciones y condiciones de trabajo que están enmarcadas dentro de esta propuesta. Claro. Daniel, dentro de las mociones que se votan en el departamento esta mañana y que mañana van a ser votadas o lanzadas a nivel provincial, digo, en la sumatoria de todos los departamentos, estamos hablando de tres tramos para contemplar 33,5%, ¿es así según la propuesta del gobierno? Así es. Un primer tramo que es el más, digamos, el de mayor monto, que es el 17,5% para ser pagado con el salario del mes de marzo, los primeros días de abril, el 8% con el salario de mayo en el mes de junio y un 8% con el salario de julio en el mes de agosto. Ese 17,5 más un 8, más un 8 conforma ese 33,5. Claro. Esa es la propuesta salarial. Vuelvo a reiterar, hay algunos considerando que tiene que ver con condiciones de trabajo y demás, y también el tema de la revisión, revisión que es necesario e imprescindible hacer en este contexto inflacionario, ¿no es cierto? O sea, bastante complejo. Las mociones, Daniel, para esta mañana a nivel departamental eran de aceptación o de rechazo. Hay tres mociones dentro del departamento San Martín, recordemos que cada departamento resuelve las mociones a votar, no todos los departamentos tienen los mismos. Las tres mociones contemplan la aceptación de la propuesta, por supuesto, con algunos considerandos, y dos medidas de rechazo, una que propone un paro de 48 horas para la semana que viene y 48 horas para el día 7 y 8, y otra de rechazo con paro de 48 horas a la semana, y se diferencia del anterior porque propone un paro de 72 horas para la otra semana. Que sería la semana del comienzo de clases, si no me equivoco. O sea, en el rechazo ambas coinciden con el paro del día 1 y 2, no inicio de clases. Se diferencian las medidas de rechazo en la segunda semana, una propone 48, 7 y 8, y la otra propone 7, 8 y 9 de marzo. Esas son las tres mociones que ya se van a empezar a votar dentro de instantes, digamos, en las escuelas. Exacto. ¿Ustedes escucharon la propuesta del gobierno o en las reuniones que fueron teniendo con el gobierno provincial pidieron determinado porcentaje, Daniel? Bueno, lo que se pide, nosotros, bueno, hubo reuniones, creo que lo habíamos conversado ya en otra oportunidad, hubo reuniones desde el último día de enero, algunas reuniones técnicas y demás. Nosotros lo que siempre vamos a pedir, sobre todo en este contexto, muy difícil de negociar, digo muy difícil porque los montos que uno negocia hoy a los 15 días ya quedan desactualizados, nosotros lo que pedimos es no estar por debajo de lo que es la inflación o lo que mide el INDEC, por debajo de esa inflación, no perder, ¿no es cierto?, la posibilidad, como siempre decimos, del poder adquisitivo y demás. En una inflación que lógicamente va manteniéndose constante en un 6, 7%, si uno hace una proyección en un semestre, estamos hablando de una proyección que posiblemente trepe por encima del 40%, bastante difícil. Entonces, de mínima no estar por debajo, esto lo pongo a consideración y un poco pensándolo, hasta diciéndolo sobre la marcha, pero no estar por debajo en un semestre de una inflación del 40%, que es lo que se proyecta para este mes, 40 o más, ¿no? Pero bueno, uno se fija un tope, una base de negociación que también tiene que ver con lo conversado a nivel nacional en la paritaria de Cetera, que fijó un aumento salarial de 33,5%, pero 43% para aquellos cargos de menor que menos ganan, ¿no es cierto?, los iniciales. Entonces, yo creo que lo que se pensaba era un 40% para este semestre. En este caso la propuesta habla de un 33,5% y lo lleva a julio-agosto, ¿no es cierto? De ahí un poco que no cayó tan bien esta propuesta, se esperaba un poco más por parte del gobierno. ¿Sospechas de un rechazo a nivel provincial? Bueno, siempre, como te digo, Antonio, y le digo a la audiencia, soy muy respetuoso, más allá de lo que yo opine, creo que lo que sí puedo decir, más allá de lo que se decide, porque como siempre lo hablamos con los compañeros, el tema no es el rechazo ultrán o la aceptación porque sí, sino considerar como una serie de factores, considerar cuál es la mejor estrategia para poder seguir negociando. Creo que, no sé qué es lo que va a suceder en la Asamblea, o tengo la intención, pero siempre soy muy respetuoso y me lo guardo, pero sea lo que sea, se esperaba quizás una propuesta que contemple un poco más, hablando en función de ese 40% que yo recién mencionaba, ¿no? Claro. Daniel, si el Departamento San Martín opta por la moción de rechazo y esto lo ratifica, lo está refrendando mañana a nivel provincial por lo votado en otros departamentos, iríamos camino a un paro de 48 horas la próxima semana, ¿es así? Y sí, las medidas de 48 horas confluyen en eso, exactamente. Si hay rechazo, estamos hablando de no inicio de clase el 1 de marzo, comparo el primero y el 2 de marzo, exactamente. Así es. Perfecto. Daniel, estamos muy atentos, vamos a seguir en contacto seguramente, ojalá se pueda llegar a un acercamiento. La idea es no comenzar las clases o esperar una nueva propuesta que podría llegar a comienzos de la próxima semana. Lo que yo tengo entendido es que en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, los 19, la medida de rechazo contempla el no inicio del 1 y 2. El tema de la nueva propuesta, la nueva propuesta tendría que ocurrir mañana o lunes, ¿no es cierto? Claro, pero recién mañana ustedes lo van a tratar, o sea que no hay tiempo prácticamente material. Exactamente. O sea, concretamente, si se rechaza, estamos hablando de no inicio de clase para el día 1 y 2. Por supuesto, iniciarían las clases el día 3 de marzo.